Hola, soy Andoni Sanz, ingeniero informático, profesor e investigador de tecnología educativa. Os damos la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 2, el análisis EdTech del curso del INTEF Liderazgo en Tecnología Educativa. En esta segunda unidad te presentamos el concepto de análisis específico del ámbito EdTech y te ayudamos a identificar requisitos funcionales y tecnológicos. Además analizamos los sesgos cognitivos, aquellos que son capaces de alterar nuestra percepción de la realidad e igualmente también tenemos en cuenta las condiciones que garantizan la objetividad de cualquier análisis. Para posteriormente diseñar soluciones adecuadas primeramente tenemos que realizar una clasificación previa de las herramientas, aplicaciones o sistemas EdTech. Para ello disponemos de un sinfín de criterios como por ejemplo las inteligencias múltiples o las competencias curriculares. En esta sección desgranamos otros modelos basados en verbos o acciones como el de Bloom o Guildford. También explicamos el modelo SAMR que fue diseñado específicamente para clasificar herramientas EdTech y que nos permite saber su aporte pedagógico desde la tecnología. Este marco referencial ha sido combinado con otros como el de Bloom y nos va a ayudar a colocar cada herramienta en una escala tecnoevolutiva de cuatro fases. Para poder evaluar las herramientas EdTech dentro del proceso de análisis nos basamos en unas rúbricas de evaluación compuestas por indicadores que son variables medibles. Mediante estas rúbricas podemos ponderar el valor de los productos analizados y así tomar las decisiones pertinentes. Evidentemente los resultados de los análisis pueden servir en el presente pero también en un futuro. Para mantener un registro de esta información contamos con los repositorios o bases de datos que además añaden funcionalidades de búsqueda y ordenación y que facilitan y ahorran trabajo en el análisis. Acabamos la unidad recalcando la importancia de mantener un PLE o entorno de aprendizaje personal de páginas web dedicadas al análisis EdTech. Gracias a estas disponemos de un aporte extra de información e incluso análisis precocinados. Te animamos a sumergirte en la unidad 2 y que descubras una nueva perspectiva del análisis.